hola chicas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo como pueden ver en el título de hoy voy a estar haciendo unas manualidades o diys para decorar mi casa por san valentín este voy a comenzar con la primera manualidad como pueden ver aquí tengo un corazón que estuve comprando en la tienda del dólar aunque no costó un dólar este ahí lo estoy comprando y lo que voy a comenzar a hacer es a remover esta guirnalda que está envuelta alrededor del corazón lo voy a estar removiendo completamente porque voy a estarle reemplazando con un hilo que compré en la tienda de michael's este ellos estaban teniendo justamente una una oferta en los en los hilos así que me salió como a 6 dólares lo cual no me pareció caro porque como pueden ver es bastante hilo y la verdad que me encantó la calidad de este hilo ya van a ver que cuando lo pongas se va a ver muy 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 bonito aquí en el corazón y bueno también voy a estar usando este mi pistolita de silicón para que el hilo no se vaya a estar moviendo de lado a lado y bueno chicas déjenme decirles que no voy a estar utilizando los colores típicos para que se usan para decorar por san valentín y es porque siento que esos colores no van a combinar muy bien con la decoración que tengo ahorita que es la decoración de invierno así que lo que voy a estar utilizando para decorar son colores neutrales y bueno aquí como pueden ver me estaba olvidando de remover como esas bolitas que tiene el corazón las voy a estar cortando quitándoles de todo el corazón porque así se me va a hacer mucho más fácil este envolver el hilo alrededor de ese corazón y bueno como les estaba diciendo este no no encontraba decoraciones a neutrales salí salí a buscar decoraciones como dos diferentes en dos diferentes ocasiones y no encontré hasta que después un día salí a una tienda local y ahí pude encontrar algunas cositas que me encantaron para decorar por san valentín y luego me animé a hacer este yo misma estas manualidades para agregar a esa decoración que había comprado porque era muy poco lo que encontré y entonces me animé a hacer estas manualidades y la verdad que me encantaron cómo se miran estas tres manualidades ya van a estar viendo las otras dos que vamos a estar haciendo todas estas manualidades son muy muy fáciles de de hacer y no se demora mucho tiempo bueno la única que se demoró un poquito fue este de aquí la primera que estamos haciendo pero yo pienso que es porque hay que envolverle al hilo y agregar silicón entonces esta manualidad fue la única que se demoró un poquito más las otras ya van a ver que no se demoran nada y son muy muy fáciles de hacer y bueno y lo que más me gustó de todo esto es que no gasté mucho dinero son muy económicas de recrear y me encantó eso así que me ahorré hay un poquito de dinero creando yo misma estas decoraciones y bueno chicas entonces espero que este vídeo les dé algunas ideas y se animen a recrear alguna de estas decoraciones es algo de último minuto por eso no son este decoraciones muy complicadas ni nada de eso así que si como yo se animan a decorar este al último momento espero que este este videíto les dé algunas ideas chicas como pueden ver ya estoy por terminar de envolver la primera mitad de mi corazón este todavía tengo un poquito de hilo lo cual voy a estarle envolviendo hasta la punta del corazón y luego voy a comenzar a envolver nuevamente desde la parte de arriba hasta la parte de abajo para que se vea todo uniforme ojalá me entiendan lo que les estoy queriendo decir pero si no ya van a estar viendo lo que voy a estar haciendo dentro de un ratito y bueno chicas este es el resultado final de nuestra primera manualidad a mí la verdad que me encantó cómo se ve este corazón y este día guay es el favorito de mis niños a ellos les encantó cómo se ve este corazón bueno ahora nos vamos a pasar a la segunda manualidad y para esto vamos a estar utilizando estas bolsas de aquí que vienen en un paquete de dos también vamos a necesitar un corazón unas tijeras y mi pistola de silicón no les mostré aquí pero también voy a estar usando este algodón para rellenar o relleno como lo digan no estoy segura y bueno a mí estas bolsas me encantaron porque son ese material como que le hace ver de farmhouse así que yo le voy a estar abriendo a esta bolsa yo no la necesito como bolsa así que bueno la voy a estar deshaciendo completamente y en un rato les muestro qué es lo que vamos a estar creando y así es como se mira ahora las bolsas ya que las corte es ahora fábrica que es justamente lo que necesito para lo que voy a estar realizando este voy a agarrar ahora el corazón y lo voy a estar doblando por la mitad porque es justamente lo que necesito es la mitad del corazón y voy a agarrar las dos telas les voy a estar poniendo una encima de la otra y las voy a doblar por la mitad y bueno voy a estar utilizando un sharpie porque es lo único que tenía en mano y les quería mostrar qué es lo que voy a estar haciendo y quería que se note en la cámara así que bueno voy a estar usando el sharpie lo voy a voy a estar utilizando la mitad de mi corazón y lo voy a estar este pasando sobre la tela y luego lo voy a estar cortando y ya van a estar viendo que me van a quedar dos corazones ya una vez que los corte los voy a este con unos pins los voy a estar juntando para que no se no se me muevan y voy a estar utilizando mi pistolita de silicón para pegar alrededor de mi corazón yo no puedo coser así que voy a estar utilizando mi pistola de silicón para juntar los dos pedazos del corazón y la verdad que no se mira nada mal voy a estar dejando la parte de abajo abierta para poder meter el relleno y eso va a ser todo a mí me encantó esta manualidad este relleno yo lo estuve comprando en la tienda de michael's que estaba en especial y por esta funda yo creo que pague como 2 dólares lo cual no es nada caro y lo voy a estar rellenando ahora mi corazón como les dije para mí esta manualidad es una de mis favoritas hice varios corazones porque lo voy a estar poniendo en un tazón y también estuve creando unos corazones más pequeños que ya van a estar viendo luego en el vídeo donde lo voy a estar esté utilizando y así es como se mira el corazón ya con el relleno obviamente lo estuve cerrando por la parte de abajo para que nada se vaya a salir y se veía un poquito vacío así que agarre esta cuerda y le estuve haciendo un lacito y lo voy a estar pegando también con el silicón bueno chicas este va a ser el último diy que vamos a estar creando en el vídeo de hoy y para eso voy a estar utilizando este marco que lo estuve comprando en la tienda de michael's también por 8 dólares voy a estar utilizando esta cinta de aquí y como pueden ver yo ya le corte a la medida que voy a estar necesitando también voy a estar utilizando estos corazoncitos de madera que los estuve comprando en la tienda del dólar y como pueden ver en este envase vienen bastantes corazones y voy a estar utilizando cuerda de yute lo primero que voy a hacer es estar pintando los corazones y esta es la pintura que voy a estar utilizando para pintar esos corazones voy a dejar que los corazones se sequen y mientras tanto voy a coger el marco y mi cuerda de yute y le voy a estar midiendo al size que necesito y ya cuando vea este el size que necesito para mi cuadro lo voy a estar cortando y voy a coger mi pistola de silicón y lo voy a estar pegando en su sitio también voy a cortar por la mitad a la cinta porque estaba muy gruesa y voy a agarrar los corazones y los voy a estar pegando a la cinta y voy a estar poniéndoles a unos más largos unos corazones más este cortos solo por darle un diseño no es por ninguna razón específica y eso va a ser todo por este por esta manualidad esta también me encantó como se mira y fue muy fácil de crear bueno chicas este es el resultado final de este último día a mí me encantó y como les dije anteriormente mi favorito tiene que ser el del corazón relleno a mí ese me encantó pero ahora me voy a mover a mostrarles toda la decoración que tengo para decorar en mi casa por san valentín como pueden ver no es mucha la decoración pero todo lo que tengo lo voy a estar este expandiendo a diferentes lugares de mi casa para decorar y en el primer lugar que voy a estar decorando va a ser esta mesa que tengo justamente en la entrada así es como se mira ahorita con toda la decoración para invierno y lo que voy a pasar a hacer en este caso de aquí es que voy a estar este removiendo todos los los pinitos o los pine cones que tengo ahí para reemplazarle con estos corazones que estuve comprando en mi tienda local y eso va a ser todo por la decoración en esta mesa que tengo justamente aquí en la entrada y ahora nos estamos moviendo al lado opuesto de la mesa que estuvimos decorando y así es como se mira ahorita con las decoraciones de invierno como pueden ver muy simple así que a estos hoax yo les voy a estar agregando unos corazones que los estuve pintando porque ya van a estar viendo que eran rojos y venían individuales así que yo les estuve uniendo con la cuerda de yute y a mí me fascinaron como se ven y si se dan cuenta todavía se mira un poquito de este rojo lo cual no me molesta para nada también voy a estar agregando estas flores que están en esta canasta y eso es todo en esta área la verdad chicas que me está gustando mucho como se mira hasta ahora no es mucha decoración obviamente pero es suficiente para que combine con la decoración de invierno que tengo aquí en mi casa ahorita en esta temporada y ahora me voy a pasar a decorar esta banca de aquí y en esta área lo único que voy a estar agregando son dos corazones y eso va a ser todo si te perdiste los vídeos donde estuve decorando mi casa para la época de invierno entonces te voy a dejar el playlist en la caja de información para que cheques esos vídeos y si es la primera vez que estás visitando mi canal te doy la bienvenida gracias por haberle dado click al vídeo de hoy no te olvides de suscribirte antes de irte y si estás disfrutando de este vídeo no te olvides de dejarme tu like y si tienes alguna pregunta déjame en la parte de los comentarios y gracias a todas esas otras chicas que me han estado apoyando desde antes gracias por estar aquí de igual manera como pueden ver así es como tengo decorada esta mesa de entrada por el tiempo de invierno y le estuve removiendo algunas de las cosas para agregarle la decoración de San Valentín en este tazón voy a estar agregando los corazones que hicimos bueno yo les estoy mostrando solo uno pero les comenté que hice varios y voy a estar utilizando este papel de aquí para que los corazones no se me hundan juntamente con estas hojitas verdes y me encantó como se miran la verdad que como les dije es este mi favorito y se miran muy muy bonitos aquí en este tazón ahora me voy a mover a mi sala de estrellas en esta área estuve agregando estos dos shells pequeños a la pared como pueden ver y los voy a estar dejando ahí por ahora no es algo que se van a estar quedando ahí permanentemente pero me gustó como se mira y a uno de estos shells le voy a estar agregando este cuadro de letras que voy a estar escribiendo la letra de una canción que dice all of me loves all of you o todo lo mío ama todo lo tuyo si no estoy mal en la traducción pero bueno lo voy a estar agregando eso a mi a mi shelf y ¡Gracias por ver el video! Y al otro shelf le voy a estar agregando unos candelabros juntamente con un bloquecito de madera que tiene forma de una casa que dice Home. Y le voy a estar agregando un letrerito que dice Love You que lo estuve pintando yo misma porque era de otro color y le estuve pasando con un sharpie a las letras que dice Love You. Y eso va a ser todo por esta área de aquí. Y me voy a mover aquí al área de este sofá donde tengo estas mesas. Ahí en una de esas mesas está un florero que tengo unas ramas como pueden ver. Ahí les voy a estar agregando esos corazones pequeños que les mencioné que había hecho. Y me encanta como se miran en esas ramas. La verdad que me fascinó. ¡Gracias por ver el video! Y lo último que voy a estar decorando va a ser la sala. Y yo les había mencionado en videos anteriores que estamos pintando la casa. Y eso fue lo único que quedó de decoración sobre mi chimenea. Fue lo único que estuve dejando. Y decidí de una vez mostrarles cómo se mira con la decoración puesta en el área de mi chimenea. La verdad que a mí me encantó el corazón. Me encantó estos corazones que estoy utilizando como guirnalda. Yo los estuve pintando porque eran rojos y rosados. Y les estuve cambiando un poquito el color. Aunque si pueden ver todavía se mira el rosado. Lo cual no me molesta la verdad. Incluso en esta guirnalda tú le puedes agregar fotos si quisieras. Pero yo lo dejé así simple. Y me encantó el resultado final. Y finalmente me voy a pasar a decorar mi mesa de centro. Con las decoraciones que estuve comprando en mi tienda local. Con las decoraciones que estuve en mi tienda local. Sobre mi mueble tengo estas repisas. Y a una de ellas le estuve agregando ese corazón con esas velas. Y eso fue todo lo que estuve decorando en mi casa. La verdad que me encantó los toques que le estuve dando para el día del amor y la amistad. Me fascinó cómo se mira todo. Y bueno espero que a ustedes les haya dado ideas. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. No se olviden de darme like. Y les quiero desear a todos un feliz día del amor y la amistad. Y nos vemos en un próximo video. Bye. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho.